¡Suscríbete al canal! 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 Te la he liao uno con la beti, no, me lo sabia tío, te la he liao con la beti, estas usando las betis tu o te la, el tío, el tío ha puesto una beti y me ha agachado y se ha suicidado, el retramo, hey, 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 que tráfico, hola tío, voy a ponerme la escopeta, hola otra vez, esto no puede ser, esto no es posible ser, con lo bien que me estaba saliendo la partida tu, me matan, me ha pegado una ballesta, pero este no fue el que me la pegó, madre mía tío, que has tirado ahí una daga de estas, una daga, están al fondo tío, hay una aquí en el medio Willy, muerto, 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 where are the people, ah, aquí, lo siento Willy, no, venga, tiempo, estaba muerto, alucinante, ala, se ha acabado, vale, no se ni como lo he matado, o sea, ripa, es magia, a ver como lo has matado, es ese que lo mata bien, ¿no? no, estaba ahí, este, este, bueno tío, el que pasaba por ahí, este pobre hombre, sabes, yo he estado disparando al de allí, y de repente viene este, y yo he dicho, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues ahora, venga, hasta luego, venga, hasta luego y y Gracias.